Nadie me puede decir Si no hay palabras que te hacen quedar Lo mismo, pues en mi voz se rebega Pues en mi voz se rebega Pues en mi voz se rebega Te rígono, pues en mi voz se rebega Te rígono, te rígono, te rígono Te rígono, te rígono, te rígono Si no lo trascendrías mi espalda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!